Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnuda mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calla por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y voy a continuar con ti Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Convénceme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya No tengo derecho a reprocharte Nada Pues nada Pues nada Queda ya Necesito creerte Necesito creerte Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Culpable o no Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No exista mañana ni después, no, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides, hasta que me olvides Voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco al silencio con tu adecedario Para cuando calle por dentro tener irte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides, hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Hasta que me olvides, hasta que me olvides Voy a olvidar tu sueño en la almohada Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Voy a seguir ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves. Que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba. Escríbeme pronto. Hoy mismo. Porque ya te extraño. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Tú, mi amor que no fue nada. Amor de madrugada. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 de amor, necesito quedarte. Cuéntame, amor. Te amo, necesito quedarte. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después, no, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otro sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvista Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco al silencio Con tu adecencio con tu adecedario Hasta que me olvides 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 ¿Sabes? Desde niño Desde siempre he pensado Que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Y 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 ya te extraño Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel Tu cuerpo Y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo Entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad Mi amor Mi amor No existe un lazo Mi amor La incondicional Mi amor De qué no espera nada Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada, no sé por qué, amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, 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 la La que no es suerte 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 La que no es suerte